Brasil es un país lleno de maravillas naturales, y también de una gran variedad de paisajes. Desde sus humedales hasta las selvas tropicales, y desde las montañas hasta las cascadas, es un gran destino de vacaciones para las familias que disfrutan explorando el aire libre. Entonces, para todos los que aman el turismo basado en la naturaleza, aquí están 10 de las principales atracciones naturales de Brasil. Vale da Lua. En un lugar recóndito de Brasil, existe un rincón asombroso que parece sacado de otro mundo, y de ahí su nombre, el Vale da Lua, que en español significa, el Valle de la Luna. Se llama así, debido a las rocas lisas formadas por ríos antiguos y flujos de lava, estas rocas son muy inusuales y algunos las consideran como rocas lunares, este valle no es muy conocido ni siquiera entre la gente de Brasil. Aquí se encuentran algunas de las formaciones rocosas más antiguas del planeta, erosionadas de manera caprichosa durante miles de años, hasta dar forma a un misterioso e increíble paisaje. La acción de las aguas cristalinas del río San Miguel han ido esculpiendo pozos, cuevas, toboganes, pequeñas piscinas conectadas entre sí, y formaciones rocosas de formas sorprendentes y absolutamente caprichosas. Caminar por el Vale da Lua es una experiencia única, pero hay que tener cuidado, especialmente en época de lluvias, en las que el agua baja con fuerza descomunal por este fantástico rincón, y lo que es aún más peligroso, el lugar puede inundarse casi por completo por repentinas crecidas del río. Lenzois Marañenses. Lenzois Marañenses ofrece uno de los paisajes más impresionantes de Brasil, con onduladas dunas de arena y aguas cristalinas, que se extienden por kilómetros ubicado en el estado de Marañao. Creadas a través de cientos de años de erosión, las escasas dunas de arena, están cubiertas de charcos naturales de agua de lluvia cristalina. Esta remota maravilla aún es relativamente desconocida, y ofrece un remanso de tranquilidad lejos de las atracciones turísticas más concurridas. Ya sea que camines por la arena o tomes un vuelo aéreo, el paisaje surrealista y la belleza fascinante seguramente te dejarán asombrado. Insertado en el bioma costero marino, el parque es un exponente de los ecosistemas de manglares, restinga y dunas, asociado a vientos fuertes y lluvias regulares. Su gran belleza escénica, junto con los paseos por los campos de dunas, y la posibilidad de bañarse en las aguas, atraen turistas de todo el mundo que visitan el parque durante todo el año. Cavernas do Peroazú. Las cavernas de Peroazú se encuentran a unos 45 kilómetros de la ciudad de Yanuaria, y a 15 kilómetros de Itacarambí en la región norte del estado de Minas Gerais. Cuenta con fácil acceso y carreteras pavimentadas en buenas condiciones, para que puedas llegar a su ubicación. Alberga más de 140 cuevas, con más de 80 sitios arqueológicos y pinturas rupestres, además de la tribu nativa de Xacriaba. El origen se remonta a millones de años, aun cuando parte de Brasil estaba inundada por las aguas de un mar interior, y que con el aumento del nivel de la tierra se secó el agua. La meteorización se ha traducido en un conjunto de cuevas, muchas todavía vírgenes, que ha atraído a los espeleólogos en busca de cuevas aún no catalogadas. La jornada de puertas abiertas se debe hacer con mucho cuidado, para no dañar los espeleotemas que tardaron millones de años en formarse. El parque no está abierto para la visita de turistas, únicamente con una autorización muy limitada. Cataratas de Iguazú. Las impresionantes cataratas del Iguazú, son una visita obligada para cualquier viajero que visite Brasil, un paraíso de la selva tropical entre Brasil y Argentina repleto de exuberante vida silvestre. Estas cascadas caen un total de 3 kilómetros por impresionantes acantilados. Creadas cuando una erupción volcánica masiva dividió la tierra, las cataratas del Iguazú son dos veces más anchas que las cataratas del Niágara, y más de 30 metros más altas en su punto más alto. Las cataratas del Iguazú experimentan un clima subtropical húmedo, con abundantes precipitaciones y altas temperaturas durante todo el año. Durante el verano de 2006, una severa sequía hizo que el río Iguazú se debilitara, reduciendo la cantidad de agua que fluye sobre las cataratas, a 300 cúbicos por segundo hasta principios de diciembre. El periodo con el mayor volumen de agua que fluye sobre las cataratas, suele ser de diciembre a febrero, coincidiendo con uno de los periodos de mayor precipitación. Pozo Azul. Las cuevas con pozos de agua cristalina, son atractivos únicos en Chapada Diamantina. El agua intensamente azul entre las rocas de la cueva, causa furor entre los visitantes ubicados en el centro del estado de Bahía. La combinación de las formaciones rocosas, la transparencia del agua y la incidencia de la luz solar, crean una atmósfera mágica, haciendo de Pozo Azul un atractivo impresionante. Una de las cosas que más impresiona de los pozos es que, incluso con la profundidad, con áreas que van desde los 20 a los 60 metros, es posible ver claramente todo lo que hay en el fondo, como piedras y troncos de árboles. A primera vista, todavía es posible confundir dónde termina la roca y dónde comienza el medio acuático. Una de las justificaciones de tanta claridad es la existencia de elementos como el carbonato de calcio. En Pozo Azul, se le permite flotar por sus 40 metros de largo y 20 metros de ancho. Lo que hace que uno esté abierto a la fluctuación, es que en Pozo Azul el agua fluye, por lo que la acción humana no afecta la visibilidad. Islas Fernando de Noronha. Las Islas Fernando de Noronha es un archipiélago volcánico brasileño, perteneciente al estado de Pernambuco. El archipiélago tiene 26 kilómetros cuadrados en total, y está formado por 21 islas de las cuales sólo está habitada la mayor de ellas, y la cual lleva el mismo nombre que el archipiélago. El resto han sido declaradas parque nacional marino por el gobierno del país, y por lo tanto está prohibida la presencia humana en ellas, salvo para fines de investigación científica. Los turistas que van a Noronha no buscan centros nocturnos ni grandes hoteles, sino que están dispuestos a tener un poco de incomodidades, con tal de disfrutar de la naturaleza única del archipiélago. Además, el archipiélago cuenta con puntos interesantes para el buceo libre, como la Piscina Natural de Atalaia, el Precio de Porto de Santo Antonio, la Loza de Boldró, entre otros. Pedra da Gávea. La Pedra da Gávea es un monolito, que se eleva 842 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto, situado en la Floresta da Tijuca en Río de Janeiro, es el mayor monolito del mundo en una costa. La roca está compuesta de neis y granito, y debido a su posición, el tamaño y la ubicación en la costa, así como la falta de ocupación por parte de la vegetación, ha sido fuertemente erosionada por los elementos de la naturaleza. La Piedra da Gávea acumula 842 metros de altitud, y es una de las formaciones rocosas más famosas de la ciudad maravillosa. Subir la Piedra da Gávea es el sueño de muchos viajeros y cariocas, porque se trata de la montaña más alta del mundo directamente junto al mar. Es necesario calcular el tiempo de duración del paseo para la Piedra da Gávea, ya que el parque de Tijuca cierra a las 5 de la tarde. Dunas de Genipavú. Genipavú es una playa que cuenta con un complejo de dunas con un fuerte flujo turístico, ubicado cerca de Natal, en el estado brasileño de Río Grande do Norte. Genipavú se utiliza para paseos en bugui, y anteriormente en dromedarios. Los paseos en camello por las dunas fueron populares durante muchos años, pero a partir de 2020 ya no están disponibles. Un deporte que se practica en las dunas en torno al lago es el esquibunda, en el que una persona desliza las dunas con una tabla de madera. Debido a la acción del viento que es muy intenso, la arena se mueve de un punto a otro, lo que hace que el paisaje sea una novedad, pero ofrece algunos riesgos para el tránsito de aquellos que no conocen la región. Las giras de bugui se ofrecen en el local con emoción o sin emoción, según el grado de riesgo, se recomienda. Sin embargo, son elegidos acreditados profesionales, responsables de la seguridad de los turistas. Cerra dos Orgaos La Cerra dos Orgaos, traducido al español Sierra de los Órganos, es una cadena montañosa en el estado de Río de Janeiro. La formación de las rocas puede haber ocurrido hace unos 620 millones de años. El nombre deriva de la semejanza de las formaciones rocosas verticales, creadas por la erosión con los tubos de órganos, utilizados en las iglesias portuguesas en ese momento. El dedo de Deus y escalabrado, y los picos cercanos con paredes rocosas empinadas, son espectaculares características que se pueden observar, en un día despejado desde Río de Janeiro, que se encuentra a 50 kilómetros. Una fractura tectónica en el noroeste, está expuesta en las superficies rocosas de la meseta, que definen la dirección de las cumbres y los valles a lo largo del escarpado. La erosión a lo largo de estas fracturas ha aislado los inmensos bloques de roca. Los valles contienen depósitos de escombros en perfecto estado, que han caído de las paredes de roca. Las montañas están compuestas por un tipo de roca llamado igneis, originaria de la era neoproterozoica. La selva amazónica. Cuando pensamos en el entorno natural de Brasil, a menudo nos viene a la mente la selva amazónica, y con razón. La selva amazónica es una vasta área de tierra, que abarca más de 7 millones de kilómetros cuadrados, la mayoría de las cuales se encuentra dentro de las fronteras de Brasil. Representa más de la mitad de la selva tropical que queda en el mundo, y una increíble cantidad de especies de plantas, insectos, y vida silvestre. De hecho, es increíble pensar esto, pero todavía se están descubriendo nuevas especies con frecuencia en la Amazonía, y todavía hay grandes áreas de esta selva que permanecen inexploradas. Sin embargo, esas partes que se han explorado, ofrecen una excelente introducción a una selva tropical, y ahora es más fácil que nunca para los turistas ir y visitar la selva amazónica.